¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, estamos acá en lo que es la Casa del Desarrollo Cultural de Chiquemulia Santa Rosa para hacerles una cordial invitación para el día jueves a las 2 de la tarde para una actividad cultural que vamos a estar realizando ese mismo día que se van a estar realizando exhibiciones de trajes típicos de acá de Chiquemulia Santa Rosa y tanto de la región y también vamos a tener una pequeña exposición de pinturas para que puedan venir a observar y distraerse ese mismo día entonces están todos cordialmente invitados para que puedan venir a pasar un momento agradable con su familia acá y estamos ahí a sus órdenes en lo que es la dirección de la calle de Doña Sista, lo que era anteriormente la calle El Tamarindo Buenas tardes, agradecemos a Canal 3 Multivisión la oportunidad que nos da de dirigirnos a toda esta teleaudiencia como Casa de Desarrollo Cultural les estamos extendiendo una cordial invitación además de poder observar un bonito evento de desfile de trajes típicos además estará acompañado de artistas de reconocido nombre a nivel departamental habrán cantantes que han sobresalido y han puesto en alto el nombre de Chiquemulia Tania Morales y Mauricio Iscamparil que son elementos muy queridos acá en nuestro pueblo y que llevan en sus hombros la gran responsabilidad como artistas de representar dignamente a nuestro municipio también habrá, se hará la presentación de unas señoritas que trabajan la bistutería trabajan collares, trabajan pulseras pues va a estar bastante amena la tarde a todos los amantes del arte, la cultura, la canción los esperamos a partir de las 2 de la tarde la Casa de Desarrollo Cultural es la casa del pueblo los esperamos, no falten